En el 2015 voy a colocar toda mi agenda de trabajo alrededor de la agenda económica recuperadora del país. Mi única obsesión que tengo aquí es la recuperación económica de Venezuela. En el 2017, en el primer año de la expansión, el crecimiento, el nacimiento del nuevo modelo productivo del socialismo productivo. Juro ante el pueblo de Oriente, me dedicaré única y exclusivamente a darle prosperidad, felicidad económica al pueblo de Venezuela. El año 2019, estoy seguro, va a ser el año definitivo de la recuperación económica. Un elemento fundamental de la cuarta transformación de la vida pública es hablar con la verdad. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Y vamos así, hacia adelante. Va a ser muy buen año 2019. Podemos lograr inflación de un dígito, este año 2020, que el 2020 sea lleno de prosperidad. Estamos seguros, absolutamente seguros, de que nos va a ir bien este año. Bueno, ya quedó demostrado que funciona el esquema, la estrategia que estamos aplicando. El año 2021, que es el año de la independencia, nos va a ir mejor a todos. ¿Qué es lo que deseamos Beatriz y yo?